Un testaferro militar no abarca todo, fincas, caballos, muchos relojes de oro Se van de pago a una mansión con chimenea, ahora desfilan en la oficina de la DEA Pasan la noche llorillando puro moco, todo rima con Dios dado, que malvado y tenebroso El independiente vacaciona en la tortuga, sonríe muy cara dura, pronto irá pa'l calabozo Orinoco te vas a orinar, mazo loco te van a ensartar, Venezuela te vigila, nunca olvida, todas las vas a pegar Una tarde vi a María Corina, tenía una franela blanca, me quedé, me quedé con las ganas de verla con una amarilla Una tarde vi a María Corina, tenía una franela blanca y pensé, siempre usa la misma Manga corta ajustada es la misma, con tirito, con tirito, con tirito, reparaste los huequitos, quedó nuevecito Corren los soldados, corren a granel, corren a cadena por radio y tv, corren porque el dron los persigue horrores Exploto y maduro le teme a los drones, exploto y maduro le teme a los drones, puñito los puñitos Leones y tiburones, se fueron a las manitos, béisbol para boxeadores Toma, dame, llevan piña tiburones Dame, dame, toma, la paliza a los leones Dictadorcito el 10 de enero, el mundo entero te va a ver Dictadorcito el 10 de enero, el mundo entero te va a ver Hagendas, Zuzdagen, solo rimas sin querer Tuki, 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 ta Se voltean tus aliados del bloque internacional Tuki, 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 ta Se te dijo por la buena, no te vayas a quejar Si le acabas te da risa y Drácula ya no es malo Entonces eres chavista pero andas enclosetado Se vuelve como loquito pero al menos hace algo Comenta a los confundidos que andan camuflajeados Si le acabas te da risa y Drácula ya no es malo Entonces eres chavista pero andas enclosetado Pone los ojos chiquitos, te mira como enfadado De rabia no te responde, se queda como bloqueado Los petros, los petros, que carrizo son Son una moneda, son una moneda, son una moneda Cambio y comisión, tú eres de mentira, tú eres tan virtual Tú eres una pincha y buen nena Los petros, los petros, que carrizo son Son una moneda, son una moneda, son una moneda Cambio y comisión, Maduro se irá, Maduro se irá Y a los lados se irán, a los lados se irán Los tales se irán, visto a mis ropies se quedarán No hay asilo pa' tantanigua No hay asilo pa' tantanigua No hay asilo pa' tantanigua Talanqueras, asalta